Para nosotros Nacer Felices es una alternativa de crianza, de pensar en la maternidad con una base emocional, con conciencia. Es distinto de lo que usualmente se conoce que tiene que ver con la atención al bebé de una manera pues muy desde lo físico, por el contrario Nacer Felices es toda la base de conexión y de amor con uno mismo como mamá y con el bebé. Para mí fue la oportunidad de encontrarme con mi pareja en algo que era de ambos y tradicionalmente se piensa que la maternidad pues como el nombre le indica tiene que ver con la mujer y el bebé pero definitivamente es un proceso de pareja y para mí fue comprometerme digamos hasta el nivel de estar allí siempre y aprender cómo hacerlo porque pues desafortunadamente uno no tiene esas bases ni en su crianza ni nadie le enseña a uno cómo es que es el proceso de comprometerse. Para mí sirvió muchísimo porque pues es como un nuevo empezar. Una amiga de la universidad me recomendó el curso, a mí me interesó porque ella me dijo que era algo diferente, que cubría pues este asunto de lo emocional que yo siento que necesitaba mucho trabajo allí. Creo que en ese asunto de estar un poco perdida yo buscaba como lo básico, lo que usualmente se espera en un curso prenatal y pues la sorpresa fue muy bonita para mí darme cuenta que eran otras cosas las que estaban fundamentando. Nosotros somos profesionales de la salud y digamos que el asunto de la atención al bebé, como lo clínico pues estaba muy resuelto y creíamos que eso lo era todo. Entonces en hacer feliz fue como abrir el espectro para comprender la maternidad de otra manera. Sí, igual yo pienso que pues la parte física o la respiración y que es el parto como un acto pues de físico pues más o menos uno lo entiende y lo comprendía pero estar vinculado emocionalmente con ese acto, es decir, es el bebé de uno, es algunos conocimientos que uno tiene como que no le son tan útiles porque pues pasan porque es uno mismo el que los va a experimentar y como que no sabe cómo los va a afrontar y a nosotros, a mí personalmente me sirvió para eso, para identificar cosas que yo ya sabía pero puestas en mí, o sea, hacerme cargo de las emociones que yo estaba por experimentar y experimentando porque también el embarazo fue algo complejo de entender cómo se sentía ella, cómo me sentía yo por la forma como ella se sentía y pues bueno, yo creo que eso nos ha servido para estar unidos en este proceso de crianza que es, bueno, es fácil, uno no tiene muchas herramientas y lo que creo que hizo Nacer Feliz fue prepararnos para afrontar retos todos los días y seguir aprendiendo. En el caso de, he tenido varios compañeros de trabajo y alumnos, alumnas que están pasando por el proceso y les hablo de cómo fue el mío, de cómo en tan poco tiempo porque pues son tres meses menos, uno aprende tantas cosas, se conoce tanto, pues uno cree a la edad que tiene que se conoce pero definitivamente hay cosas que uno no ha experimentado y uno no sabe cómo va a responder, entonces yo les cuento sobre todo esa experiencia y les digo que pues que tienen la oportunidad de prepararse más que para un momento, es para el resto de vida porque esto de la crianza no acaba yo creo y pues probablemente la respiración de, y le decía yo un diabetes, la respiración que aprendí en Nacer Feliz me ha servido para muchos momentos en mi vida o sea, momentos en que me cuesta trabajo tomar decisiones o que siento que tengo presión, pues ahí pongo algún ejercicio pequeñito a los que nos enseñaron a funcionar y siempre para todo. Yo recomendaría Nacer Feliz porque es un aprendizaje sobre la tranquilidad, la conexión y porque definitivamente yo noto que los bebés de Nacer Feliz son distintos, son niños felices, conectados, que se ocupan de sí mismos, que están con papás también conectados y desde el amor.